Hoy nos sumergimos con los alumnos del curso intensivo de triatlón de Aosa Sport, impartido en las instalaciones del Polideportivo de Saboyal de San Sebastián de los Reyes, para conocer todos sus secretos. Cómo entrenan, cuántas sesiones dedican y cuál es el perfil de las personas inscritas en las clases de verano. Sobre todo son personas que quieren pasárselo muy bien, porque además hemos creado un grupo muy divertido, en el que todos son piña ya casi, y personas que les gusta mucho montar en bici, que les gusta la natación. Bueno, la natación quizás sea el punto débil de la gran mayoría, porque no suelen tocar mucho la natación y que les gusta correr. Entonces deciden un día cualquiera, dicen, pues voy a hacer un triatlón. Y así, como el que decide cualquier cosa, se anima uno a correr un triatlón. Pero ya sabemos que el entorno acuático es el que más cuesta, pero en el que están volcando el tiempo de las clases, por la dificultad de salir a correr y montar en bici con este calor. Por suerte cuentan con esta fantástica piscina, un entorno ideal que hace tan atractivo este curso para animar a aquellas personas que no disponen del tiempo ni las expectativas que genera pertenecer a un club durante todo el año. Aquí no hay una exigencia tan grande como estar en un club, entonces quizás por eso vienen más desahogados y vienen con otra perspectiva. No tenemos perspectiva de ganar nada. Nos presentamos a las carreras, a las populares, y no lo hacemos mal para lo que entrenamos realmente. Se trata de un grupo que se conoce de las clases que se imparten durante el curso escolar y el ambiente del equipo es inmejorable. Somos ya un grupo, la verdad, que bastante hecho. O sea, gente que nos conocemos, incluso fuera de haber coincidido en otros triatlones, de haber coincidido en alguna marcha, entonces la gente nos hemos agrupado y al final hemos hecho más que una actividad así cerrada, sino un grupo de amigos que se queda luego para tomar las cañas, que es la excusa perfecta, como siempre dicen. Así que muy bien. El centro facilita la opción de que los usuarios practiquen bici en las clases de spinning y cambien la sesión de correr por una sesión de gimnasio o en las salas privadas en el pabellón. Y visto lo visto, este intensivo de triatlón parece la mejor opción para hacer amigos y formar parte de una disciplina que son tres deportes en uno.